Son abuelos con denominación de origen. Trabajo desde las 7 de la mañana. Esta es mi obra. Esta la has hecho estos días. Niños creciditos que siguen jugando a los aviones. Mayores con mucha juerga y con muchas ganas de enamorarse. Y veteranos espeleólogos que tienen más años que las estalactitas. No creo que haya edad para la experiencia. Todo el mundo es apto para esta actividad. Vamos a estar colgados posteriormente. Son capaces de llegar al corazón de la tierra, pero no están para entierros. Que cada vez eres más mayor y ya me gustaría subir otra vez aquí y pasar lo que estoy pasando. Hoy, Mariano, Pedro, María Ángeles y Lorenzo. Cuerpo a tierra. Nosotros somos la mayor inspiración. Yo soy Mariano Valleduque. A mis 73 años soy pilote de aeromodelismo. Yo llevo 61 años practicándole y no me he cansado. El aeromodelismo es un deporte más. Me aporta muchas alegrías y tristeza también. Cuando vuelo como yo quiero y al terminar la jornada me voy a casa sin romperlo. Eso para mí es lo más grande. De 6 a 8 años es una edad fenomenal para empezar. Este es un acrobático. Yo le he puesto ahí el Sky Reader. Debe de pesar de unos 2 kilos y medio o cerca de 3 kilos. Para mí es mi vida. Traer el motorismo. Hola, buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Con quién estamos? Mariano Valle. Aquí lo pone, ¿no? Sí, eso pone ahí. ¿Qué tiene usted aquí, Mariano? Pues una gata. Este es el taller. ¿El taller de qué? El aeromodelismo. Este avión lo estoy haciendo ahora y es un diseño para unas alas que me regalaron. Este es un velero de 4 metros. Y el fuselaje tiene un 80. Este avión va a ser más grande que usted. Sí, este es más grande que yo. Estos son los planos que yo me he hecho. Y está copiado de un avión que he visto en el internet. En mi afición es el aeromodelismo como mi pasión. O sea, mi afición venía desde los 10 años. Este está hecho por mí. O sea, es el diseño propio. Y ha salido en la revista Aerotez. ¿Esta habitación de quién era? Esta es de sobra. O sea, que nos sobra aquí habitación. Por eso me puse yo aquí. Pero vamos, se la ha puesto a su mujer patas arriba. Exactamente. ¿Quién es usted? Pues aquí la señora de Mariano. Maribel, ¿qué le parece a usted de esta afición? Pues me parece muy bien. Y además a él le gusta mucho. Lo hace muy bien. Lo que pasa es que mancha mucho. Tenemos aquí una habitación que podía utilizarse para otra cosa. Y la ha cogido él. Y como ve, pues aquí es un desastre. Todo el día, para arriba y para abajo. Y luego eso, todo el día. Hay que estarle llamando para comer. Hay que estarle llamando. Y luego se van por ahí a volar y esas cosas. Y yo le echo de menos de que me deje casa. ¿Cuántos aviones tenemos que dar aquí? Pues mira, tengo uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Tengo este cinco, cinco, seis, siete, ocho. Y ese pequeño, este otro, ese otro, unos diez o once aviones. Mari, ¿van a tenerse que salir ustedes de casa para meter los aviones? Menos mal es que tenemos una casa grandecita. Mari, sí que me han dicho que está usted hasta el moño. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que dedica más tiempo a los aviones que a usted? Así es. A ver qué hay para comer hoy. Pues hoy hay para comer unas budillitas verdes con mayonesa y un pescado que lo tengo que freír. Y entre tanto, Mariano dándole. Mariano volando, entre tanto. Qué manejo, ¿eh? De tablerillo. Y bien serrín. ¿Ya ves? Las cuadernas, cómo van. Es una afición cara porque conlleva pues ordenador, conlleva muchas llamadas unos a otros. Tienen que comprar, y lo tienen que comprar muchas veces fuera de Segovia porque no, aquí no hay tiendas de aeromodelismo. ¿Y hasta dónde está usted? ¿Qué tiene aquí, Mariano? Pues aquí tengo el ordenador para comunicarme con los amigos y con la afición. ¿Ves? De aquí he sacado el plano del avión que estoy haciendo. Yo, pues abulto, he cogido la distancia del fuselaje, que es el que estoy haciendo, que es la distancia, o sea, para los cuatro metros que tiene el ala. Mariano, a comer, venga. Deja ya los aviones de una vez, venga, hombre, que vamos a comer. Me llamo María Ángeles, tengo 69 años y mi vida es el baile y ole a las sevillanas. Me encanta el baile porque me da mucha vida, mucha ilusión y a la vez te da energía. Aquí te quitas los dolores, te quitas las penas y te quitas todo. Yo no paro, tengo la peña de mayores en marcha, vengo aquí al centro Puente Colgante, luego tengo dos clases de sevillanas los miércoles que doy a iniciación, a las que están aprendiendo, y los viernes que estoy con mi grupo. Luego vamos a actuar a muchos centros cívicos, a muchos centros de personas mayores, donde nos llaman. La verdad que el año pasado batimos el récord de actividades que tuvimos. A todas las edades se tiene ganas de bailar y de aprender. Tampoco hay edad para el amor. Santos es mi pareja, nos conocimos hace seis años y estamos muy felices. El baile cada vez nos suene más porque el baile atrae mucho, nos inspira ilusión y cada día más amor. ¡Ole, vamos! Hola, buenos días. Buenos días. María Ángeles y compañía. Encantada, buenos días. María Ángeles, estamos con un cuerpo de baile. Pues sí. ¿Cuándo empezó usted a bailar y por qué? Empezamos hace 16 años, empecé yo aquí con mi amigana, que empezamos las dos a la vez. Vine a apuntarme aquí al centro para hacer yoga y resulta que, como vimos que había más actividades, pues dijimos, ah, pues mira, sevillanas, pues me gustaría, pues nos apuntamos. ¿Cómo se conocieron ustedes? Néstor, bailes que hacen ahí en la pérbola. Entonces, pues me fue atrayendo para acá y como ella bailaba sevillanas, tenía el grupo, pues me fue incorporando. ¿Y con qué edad se conocieron? Pues con 61 o algo así. No hay edad para el amor, ¿verdad? No, no hay edad para nada. El querer es poder. Ana, ¿qué edad tiene usted? 75, 54 años de casado. Entonces, ahora me sale mejor. ¿Los hombres son más cortados que las mujeres? Mira, te puedo presentar a mi marido, que le enseñé yo en casa porque no quería ni para atrás. Leo, ¿le daba apuro a bailar? Le daba mucho apuro y mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque nunca había bailado en mi vida, ni sevillana, ni bailes de sal, nada. Pero ahora tengo un mono que si no hay baile, no soy feliz. Y ahora me meto en todos fregados. ¿A usted qué le aporta bailar? Pues mucho, me da vida. ¿Qué edad tiene? 75. ¿Y siempre le había gustado el baile o...? Pues no, empecé hace 10 o 12 años. ¿Y qué es lo que más le gusta? Por las sevillanas mucho. Si hay que cantar, se canta. ¿Usted piensa si es su mujer? ¿Su mujer no baila? Mi mujer me acompaña solamente. Bailes de salón sí, baila mucho. Pero las sevillanas no la ha podido con ellos. ¿Qué pasa? ¿Que su marido se anima a bailar y usted no? Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. Me gustan los bailes de salón. ¿Y le gusta que su marido baile? Sí. ¿Por qué no? ¿Y no le da un poquito de celos ver de bailar con otra? Nada, nada, nada. Porque baila con una que es majísima. ¿Qué baila usted? Todo lo que sea. Yo los barces, los pasos dobles. A mí me ha gustado el baile desde niño. Y lo cojo enseguida. Oigo música y me pongo a bailar. ¿Pareja la vida real o no? Sí, sí, sí. Ya 52 años. ¿Casados? ¿Y de edad? 77. ¿Puede ser un abrazo, un beso, lo que quiera? ¿Cómo le quieres? ¿De tornillo, de película? ¿Cómo le quieres? ¿De tornillo? ¿Quién engañó a quién? Yo. Ella me engañó a mí. No le gustaba, pero al verme a mí, que bailaba con cualquiera, pues a mí me muestra. Me gustaba menos que la cebolla al baile. Pero, chico, como arrastran más tetas que carretas, pues ya sabes. Come to me slowly. Ahora me gusta. Y además, pasa una cosa, ¿eh? Vienes con un dolor, te pones a bailar y se te olvidan los dolores. Es una terapia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pedro. Soy Pedro. De apellido Casis, que debería de venir de Navarra o algo así. Tengo 75 años cumplidos. Trabajo desde las 7 de la mañana, bueno, estoy en el trabajo, por lo menos, hasta las 2. A las 10 he hecho el bocadillo, a las 2 voy a echar un vino o dos, voy a comer y después voy a la bodega y después por la tarde vengo otro rato por aquí y después me tomo un vino o dos, lees el periódico y hablas con la gente. Mis orígenes vienen de la agricultura. Mi padre decía, los mejores tomates tienen que ser los vinos, las mejores patatas y las mejores manzanas. De hecho lo eran. A los 52 años después de estar 25 o 30 años trabajando para empresas, dije, voy a trabajar para mí. Y ahí estamos. Yo hasta mitad de enero o así no vengo a las lindas porque hace frío. Aquí hago ejercicio, pero además tengo que pensar, tengo que mirar a ver cómo puedo una planta, cómo no la puedo y entonces me mantengo la mente y me mantengo el físico. Hola, buenos días. Buenos días. Un placer, Pedro. Igualmente, mucho gusto. ¿Qué viene usted a hacer? Pues yo vengo aquí a contemplar. Esta es mi obra. Lo que pasa es que no he terminado. Va por años. No es igual que un cuadro que se termina o no se termina, pero aquí va por ciclos. Yo llevo 50 años aquí, pero no soy de aquí tampoco. Soy como un emigrante. ¿De dónde es usted? De La Rioja. En La Rioja nací y en la ribera de Ebro yo lo aprendí. Siendo de La Rioja, ¿viene a la provincia de León a hacer vino? ¿Tiene delito? Puede que sí y puede que no. Pero yo iba para ver en tres oficinas de Banco Bilbao en Logroño, pero no salió aquello. Y dije, pues había enología y hice enología simplemente. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la viticultura? Pero si yo desde los tres o cuatro años ya iba a las vendimias allí, porque se pasaba muy bien. Yo empecé a conocer el Mildio a los ocho años y el nieto mío a los seis. A mis treinta y tantos años yo compré parte de una bodega con 600.000 pelas. ¿Eh? De aquellos tiempos. Más que un piso. O sea que yo desde el año 64 hasta el año 90 o 91 elaboraba cerca de 10 millones de kilos de uva. Mira aquí el planta y ahí. Tú fíjate. Ahí. Buf. Oye, fíjate. Tiene todo controlado. Estas me obedecen, ¿eh? Las voy conduciendo día a día. Mira, estas las he hecho estos días. ¿Ves cómo están conducidas? Ahora, aproximadamente, según fecunde, se sabe aproximadamente la vendimia, ¿eh? Esto es igual que las mujeres o las hembras. O las gallinas o los pájaros. Según fecunde, viene la vendimia. ¿Y qué tal ha de estar fecundando? Bien. Mira, mira, mira. ¿Qué te parece esto? Va a venir buena cosecha de golea. Bueno, pero esto no es una gozada. ¿Cómo no vas a disfrutar tú aquí por la mañana o por la tarde? ¿Qué es eso? El arma de trabajo. Me faltan las tijeras. ¿Esta viña tiene...? Está plantada en el año 2005 y tiene distintas variedades. Esta es de pretopietudo. Yo saco un gran reserva y un barco de oro. Quiere decir que esta planta compita a nivel internacional. ¿Cuánto terreno tiene usted aquí? Estas son unas 8 hectáreas, aproximadamente, creo yo. ¿Y en total? La otra son 7, 14, de 14 a 15. ¿Cómo llegó usted a este pueblo? Yo cuando vine a este pueblo, joder, yo que estaba estudiando, pagaba 2.000 pelas de patrona en aro, joder, con música, los sábados, los domingos de la banda municipal, que no rifaban las chicas. Éramos al grupo y tal, y cuando vengo aquí me encuentro esto tan solo, sin vehículos y sin nada. Y claro, pues ahí es donde me leían. Y me casé. Me levanto a las 7 de la mañana, aproximadamente, entre 7 y 7 y media hora. ¿Qué edad tiene usted? 75 y pico, soy gérmenis en mayo. ¿Y en activo? En activo, no estoy jubilado. Quiere decir que yo no cobro pensión, que lógico, al Estado. Y además doy trabajo. Y le doy unos 150.000 kilos de trigo, el valor de 150.000 kilos de trigo de ahí va al Estado. Que no encuentro a nadie, no encuentro a nadie para trabajar. ¡Hostias! ¿Crees que venís aquí a trabajar o qué? Vamos a ver, hay una cosa clara. Yo no tengo carrera universitaria, pero tengo estudios. No tiene nada que ver una carrera universitaria para trabajar en otros trabajos. Que sean 4 o 6 horas, pero lo de las alambres lo puede hacer aquí cualquiera persona. Puede decir, bueno, pues voy a trabajar un día o dos días o tal y voy a ganar un dinero en un sitio y otro dinero en otro. ¿Y no quiere la gente? Si no, pregunta siquiera. Aquí alguna vez viene el nieto. Pero cada vez menos la verdad por el balón, como ganan tanto los futbolistas. ¿Y a la mujer no la engaña? No. La mujer solo es la propietaria, ¿no? Sí. Mi nombre es Lorenzo Sáez, tengo 60 años y practico la espeleología porque me encanta. La espeleología es el estudio de lo que hay dentro de las cavernas. Espeleología, más o menos. No creo que haya edad para la espeleología. Todo el mundo es apto para esta actividad. No es algo que esté al alcance de todos porque el hecho de que esté bajo tierra requiere ya una serie de requisitos. Entre ellos, el tener una buena iluminación para ver en el interior. El ir preparado suficientemente para evitar accidentes. El interior de las cuevas tiene atractivos que son realmente impresionantes. Algunas veces los colores superan la imaginación. Los sonidos que hay en las cuevas, del goteo, de las cascadas de agua, son diferentes. Al que es capaz de disfrutar de lo que te está ofreciendo en ese momento la naturaleza, le engancha. Las situaciones peligrosas, digamos que son más mentales que reales. Cuando ves que hay una situación que se sale un poco del dominio que tienes en ese momento, es cuando realmente contemplas el peligro. Hola, buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes. Preparándonos, ¿no? Aquí poniéndonos el buzo de faena. Lorenzo, ¿equipación básica? Básico es este buzo interior. Y un buzo externo. Hay algunos compañeros que llevan buzos que son impermeables y otros que no lo son y transpiran un poco mejor, para los que sudamos mucho. Botas. Al final las mejores eran unas botas de goma de agua. Agarran bien y además evitas tenerte que mojar por lo menos hasta la pantorrilla. Después seguimos con el casco. Para tratar o evitar darte golpes en la cabeza, lleva una iluminación de LED y otra iluminación también de LED, pero de frontal, que sirve fundamentalmente para sustituir en el caso de que en una emergencia te quedes sin la otra iluminación. ¿Cómo se aficiona usted a la espeleología? Con 17 años los amigos acordamos que un buen método para pasar el tiempo libre era precisamente el campo. Pero no solamente el campo de andar o de andar por montaña, sino que teníamos muy cerquita de Burgos, Atapuerca. Nos pillaba muy a mano, solamente a 14 kilómetros. Bueno, pues era una buena oportunidad para ver qué había bajo tierra en esas cuevas, ¿no? Y aprovechamos para hacer nuestros inicios y pinitos dentro de la cueva. ¿De quién está acompañado? Este señor, que se llama Jesús Robador, González Robador, yo lo conocí en 1994, precisamente cuando me trajo a la cueva de Paño. ¿Ha vivido alguna situación límite en una cueva? Sí, bueno, nos perdimos hace 8 años en el mortillano, en el cuido mortero, nos perdimos 8 horas. ¿Y uno disfruta sintiendo riesgo? Se pasa frío, pero al final lo que ves abajo lo ves tú y lo disfrutas tú. ¿Qué se está poniendo ahora mismo? Un hernés. ¿Es peligrosa la espeleología? Es peligrosa si se practica sin sentido común. Requiere un mínimo de preparación y de conocimientos técnicos y requiere también el saber utilizar el material que vamos a ponernos y el material que se va a utilizar sobre todo cuando te vas a colgar de una cuerda. Esto lo llamamos cabo de anclaje, se sujeta al delta que es donde vamos a estar colgados posteriormente. Aquí llega el centro de gravedad del cuerpo, por donde te vas a colgar, y esta cuerda es la que nos va a asegurar en lugares donde tengamos que estar colgados para cambiarnos la cuerda de sitio, por ejemplo, para pasar pasamanos. Hola, buenos días. Buenos días. Menudas espeleólogas. Pues sí, sí que lo somos, sí. Y valientes. ¿Qué edad tiene usted? Yo, 72. Va muy bien equipada usted, ¿no? Sí. ¿Qué se ha puesto? Pues me he puesto las zapatillas que son buenas para esto. Unas botas de monte. Botas de monte. El buzo. Ahora el gorro de minero. Ya está lista. Ya está lista. ¿Cómo se aficiona usted a la espeleología? Me picó chuchi. Porque vi unas cosas muy bonitas y dije, no quisiera morirme sin verla. ¿Con qué edad empezó usted a bajar a las cuevas? En la de rojo, que es la que tenemos en esa, fue hace muchos años. Y en esta, el año pasado, la recorrí entera. Aurelia, ¿qué edad tiene usted? 80 años. ¿80 años? Y es peleóloga también. Pues padece a la vejez viruelas. Si sería más joven, vería muchas más, no está solo. La primera vez que he visto esta cueva, por dentro, ha sido con 79 años. Es que me he puesto más ropa de la bebida. No, 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 no. No es tan pobreza, ¿eh? Uy, uy, uy. Ya está lista. Hombre. Ya estoy dispuesta a trabajar por ahí abajo. No me quiero morir sin repetir la experiencia tan bonita que tuve el año pasado. Este año, a ver si es mejor. Bueno, si se atraen ustedes, yo también podré, ¿no? Sí. Sí, cómo no. ¿Una cámara? Una cámara de fotos. Es la pasión de última hora. Esa robada. Esa robada. Nosotros somos mayores en acción. Voy a llamar a Vicente, que es hasta que vamos a ir a volar un avión al club. Hola, Vicente. Ah, hola, Mariano, ¿qué tal? Mira, quedamos para esa tarde para ir a volar. Sí, hombre, no hay ningún problema. Yo creo que podemos ir esta tarde al club. Es un día espléndido. Vas, que irás con tu nieto, naturalmente, ¿no? Sí, Luis me está deseando. Está ahí con el simulador, venga, ¿qué tal? Que ya nos tiene hartos. Hasta la tarde, ¿a qué hora quedamos? Nos vemos dentro de un rato, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego, Mariano. Hasta luego. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Vicente y aquí el amigo es Luis Mí. ¿El nieto? El nieto. El que tiene más horas de simulador de toda España. ¿Ustedes también son aficionados al aeromodelismo? Sí. Sí, sí, verás que sí. ¿Qué te gusta a ti entonces? ¿Cuál es tu hobby? Pues el aeromodelismo. ¿Y dónde tienen los trastos? ¿Dónde están los aviones? Ah, pues ahora lo vemos. Ya veréis. ¿Qué es esto? Pues mira, tenemos aquí todo el hangar con todos los helicósteros, los aviones. Los tenemos colgados porque ya no nos caben. ¿Todo el techo lleno de aviones? Sí, todo el techo, pero esto no es todo. Tenemos todos los helicósteros, todos han volado. Y luego tenemos el simulador, que está Luis Mí con él y que está volando. Es como es, si juegas una emisora de verdad, se da el motor, se hace un vuelo con las direcciones, después se ateriza, se puede cortar el motor también. ¿Y si te chocas se rompe el avión? Sí. Este es un Mustang que fue muy famoso en la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos un eje que este es acrobático, hecho para hacer acrobacias. ¿Y esta quién es? Y esto es el retoncito chiquitito de la casa. Alicia, que esta quiere ser pilota también. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 66 años. ¿De dónde viene la afición? Desde siempre, que nos ha gustado mucho, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva usted como piloto de aeromodelismo? Yo, dos años. ¿Solo dos años? Solo dos años, pero lo que volábamos antes era helicósteros. ¿Lleva el mismo tiempo que el nieto? El mismo tiempo. ¿Qué más yo quiero ser piloto? Esta es mi señora, que es la que protesta mucho porque dice que la tengo invadida toda la casa llena de aviones. ¿Que tienen más aviones aún? Sí, sí, bueno. Mira, 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 cajas por todos los rounds de aviones. Que ya no sé dónde meterlos. Mira cómo la tengo. Los que quedan mis hijos a dormir el otro día dicen que les daba hasta miedo. Toda la casa hay madida de aviones, como verán. Menudo museo. Sí, ya demasiado porque ya no sabe uno dónde ponerlo. Es que tiene más en la nave y en el otro taller. Lo más importante de esto es que los hace él, claro. Ah, claro. Se ha tirado todo el invierno haciéndolos. Y este me va a regalar, tengo la pila puesta, lo que me ha quitado es el regulador y no puedo enchufar la pila. Ana, ¿quién es más trasto, el abuelo o el niño? Peor el abuelo, desde luego. Porque al niño se lo puedo quitar, pero al abuelo no. Pero hombre, tampoco es así, ¿no? No, hombre, no. Se tienen un vicio común, los tres, porque ya es vicio, no es afición. Vicente, ¿cuánto puede costar cada uno de estos aviones? Por lo que es la carcasa, vale 200 euros y entre accesorios y tal, se puede poner cada avión en 400 euros. Bueno, pues nada, vamos a coger y nos vamos a bajar a volar. ¿Venís tarde? Vendremos, cuando podamos. Ya, bueno, pues ahora a ver si... Si se nos da bien, pues... No, bueno, pero... Hasta que pues aguante. Bueno, venid a comer, luego... Bueno, vale, pues vendremos luego. ¿Qué pasa, Maite? Es que... Está siempre está igual. ¿Una sabe cuándo sale? Pero no sabe uno cuándo viene. No rompáis muchos aviones. Bueno. Adiós, cariño. No rompan nada. Bueno, Maite. Venga, Maite. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 ¡El Calcabón! Hola, buenas. ¿De dónde vienen ustedes? De la huerta. De la huerta. ¿Y qué han cogido? Pues... Alfalfa. En una bodega al pie de una cuba con un grano de uva en el padre. Pedro, ¿dónde nos ha traído? Ya te digo, esta es la bodega principal y la única, pero de distintos años. ¿Quién es? El nieto. ¿Cómo te llamas? Alfuelto. Pedro. Hola, José Luis. Ven para acá a darme la caja de vino. De clarete. ¿De clarete? Pues no va a ser clarete, va a ser rosado. Ah, y rosado. Bueno, es rosado. Es igual. En especial. Muy bien. José Luis. Dígame. ¿Qué edad tiene usted? Yo poco. Cerca de 80 ya. ¿El vino rejuvenece? Sí. Ahí le tienes. Sí, sí, nada. Me dice el reflán. Beba vino y vivirá más. ¿Qué le parece? Mejor por lo menos. Ahora que tocan. Ahora. Yo como Juan Palomo. Dios que hace la comida. Yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Por cuánto años podrías salir en una cajita de...? Ese vale 9 euros. Este es el backing boss. Viene en bolsa con un grifo. Venga, cuídese, José Luis. Bueno. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿A por qué vino usted? Ah, por vino. Dos, como siempre, ¿no? Sí, sí. De rosado. ¿Por qué vino a comprar el vino aquí? Porque le gusta a mi marido. Yo no tengo ni idea de vino. Pero él dice que es bueno, pues nada. Está la hija, que es la comercial. Hola, ¿qué tal? Aquí está. El padre. ¿Es un referente? Un referente, ya le ves. No paran todos los días. Ahora tiene una actividad, o sea, es imposible seguirlo. Ana, ¿quién es más trasto, el abuelo o el niño? Creo que en el tanto de las tías se podría decir. Los dos. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora, entonces? Vamos a catar el vino a ver si lo podemos etiquetar. Estas son barricas. Aquí hay de distintos años. Esta, por ejemplo, es roble francés. La construcción típica de toda esta zona era el adobe, que es este, o el tapial, que es cuando es toda la pared del árbol. Hasta aquí era una bodega. ¿Ves? Ahí hay depósitos. Bien. Ahora, de aquí para ahí era otra bodega. Echaban la uva de arriba, por otro camino, que ahí, 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 eso, ¿no ves los ladrillos? Ahí. Pisaban un poco, sacaban el vino y lo metían en los depósitos. Era un lagar, entonces. Tipo lagar. ¿En qué zona de la bodega estamos, Ana? Pues, ahora mismo, en una zona donde hay muy poquitas barricas, y es el vino de más tiempo que tenemos en la bodega. Esto que en otras zonas llaman cubos, me parece que en Valladolid lo llaman cubas, aquí se llaman zarceras, que es lo que comunica la bodega con el exterior y hace que haya... Circulación de aire. Ojo de aire. Si no, se hunde la bodega. Si no hay comunicación de aire entre el exterior, se hunde. El vino nunca se prueba en la cueva. No es buen sitio ni para comer, salvo en el invierno, que te puedes echar el bocadillo. Pero si no, el vino hay que sacarle fuera. ¿Y ahora? Esfalar. Raúl, ¿qué estás sintiendo? Muchísimo agobio. Abuelos aeromodélicos. Rompen muchos aviones. Todo lo que pueda. Y mayores con mucha marcha. Nosotros somos mayores en marcha. Ahora vamos al bocadillo. Estamos en la cueva de Paño y se llama Paño porque la comarca esta, la zona esta, se llama la zona de Paño. ¿Qué está haciendo? Asegurar, para aseguraros a vosotros para que bajéis. Puri, ya no hay marcha atrás. No, no. Hala, coña. Cuidado, eh, Puri, que no la veo yo muy diestra. Aurelia, átese bien. Ya, ya, ya. Está bien atada, ¿no? Yo creo que sí. Normalmente la cueva no tiene una escalera como está puesta en este caso. Y nosotros bajamos con un rappelador. Es este aparato que yo tengo aquí. Es un aparato con poleas por donde entra la cuerda. Se hace como una especie de bucle y con ella bajamos rappelando. La escalera se ha puesto en este caso exclusivamente para que bajen las señoras con más comodidad. Él la está asegurando con una cuerda. Hay un 8 aquí puesto. En el caso de que tuviera un resbalón, pues, él tiraría un poco de la cuerda y con tirar un poquito de la cuerda quedaría suspendida. Lo normal es que no encontremos la escalera. A mí así, bien atadito, ¿eh? Yo sí que tengo un poco de vértigo. ¡Piedra! Cuidado. Hasta luego, niño. Que te vaya bien. ¡Esto es una preciosidad de cueva! Esta cueva está formada en calizas del Cretácico Superior. Tiene, por tanto, millones de años. En la entrada estamos viendo un cono de derrubios que pertenece a la época en que el agujero que se forma desde la superficie se derrumba. El techo se cae y las piedras que caen forman este cono. ¿Cuándo puede tardar en formarse las columnas que vemos? Eso tiene mucho que ver con los periodos geológicos que han transcurrido después de la formación de la cueva. También tiene mucho que ver en los lugares donde está enclavada la cueva. Tiene mucho que ver también el tipo de caliza en la cual se filtra el agua y el arrastre. El proceso primigenio de la formación es una gota que se acumula en un punto determinado, se evapora y el carbonato cálcico, la caliza que ha arrastrado la gota, se queda pegada ahí en ese punto y cristaliza. Eso es gota a gota. Bueno, la estalagmita es la que cuelga del techo y la estalagmita es la que emerge del suelo. Cuando las dos confluyen, se forma una columna. ¿A qué profundidad estamos, Chuchi? Pues aquí a unos 8 o 10 metros de la zona de arriba. Poco para lo que parece que hemos bajado. Sí, hemos bajado un pozo de 15 metros. ¿Qué vemos aquí? Pues una cueva preciosa. ¿Qué es lo que le llama la atención a usted esta cueva? Todo lo bonito que hay por aquí, de las estalagmitas, todas estas cosas que se ven tan blanques que parece nieve. Veo que parece que está aquí la Virgen y San José. ¿Dónde, dónde? Aquí en esta, a la izquierda mía. ¿Esto de aquí? Sí. Esto es una estalagmita. No es un mele, no es la Virgen y San José. Bueno, eso es la imaginación de cada uno. Hay cosas preciosas para ver, columnas, esto que parece una imagen. Allí hay otra que parece la Virgen y el niño. Y todas esas cosas que se ven tan bonitas. Allí, aquello parece la cara de un ángel, lo de una muñeca. ¿Usted solo ve misiones marianas? Pues siempre eso. Ahí en eso parece un, ¿cómo se llaman estos días? ¿El qué? Un gibión con todos los labitos. ¿Un calamar? Eso es. ¿Usted sabría decirme cuántos años puede tener esta cueva? Esto tiene miles de años. Esto no se ha hecho en pocos años, en miles, miles, millones. ¿Más que usted? ¡Ay, por favor! Yo solo tengo 80. ¿Solo? Así que... Mayores en acción. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué están haciendo, María Ángeles? Comió tu pan. Pues mira, mirando el pan para hacer las sopas el domingo, que nos toca la peña Mayores en Marcha. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. ¿Ustedes son mayores en marcha? Nosotros somos mayores en marcha. Nosotros somos mayores en acción, María Ángeles. Vale, pues mira, algo tenemos en cariño. Hola, caballero, ¿cómo se llama? José Luis Sebastián me llamó. José Luis, ¿cuántos pins lleva y cuántas chapas? ¿Cuántos? Pues no sé, se lleva unas 10 o 12 aproximadamente. Aquí tenemos a Paquita. Paquita, hoy está en pie de guerra. Sí, totalmente. ¿Y saber cuántos tienes? 65. 65, Berta. 82. Y aquí tenemos a la más veterana de la peña, que son 89 años. La más veterana. La más veterana. Y la más peligrosa. La más peligrosa, porque está con un cuchillo de mano. Este año ha sido la homenajeada de la peña. ¿Cuál va a ser la receta de esta sopa? Echamos jamón, echamos chorizo, echamos huevos, echamos de todo. Empezamos por lo que es una sopa castellana. ¡Viva la juventud! ¡Viva! ¿Cuánto pan? Pues para 3.000 raciones. 3.000 raciones de sopa, que damos. Y el pan pan, y el vino vino, y el pan pan, y el vino vino. ¡Qué paciencia, eh! Todo esto lo ha partido usted, ¿eh? Llego a todos. Primero. Todo esto. Todo esto. La bono fue que es tu papa. Viviendo la vida loca. No te vistas, que no vas. ¿Estás siempre? ¿Ah, de ahí? ¿Estás siempre? ¿Seguro? ¿Seguro? Que si no, estoy, que va a ser todo. Seguro que el pan queda así, Miguel, hoy. Ya verás. Estás, que no vas. Probamos al bocadillo, a ver si ya los empezamos a repartir. Y el vino vino, y el pan pan, y el vino vino, a asestarlo de César. Botellón. Oye, pues hace falta hacer botellón, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Ya nos queda, no nos queda tanto, ya. Ya sabéis qué pasa, es un día menos. Si algún día, clavelitos, no lo hará poderte caer. No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude coger. Mayores en marcha y mayores en acción. ¡Cámon, everybody, cámon! Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela, contra imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, vuela. Aquí Vicente y Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Yo me llamo Elías y soy el presidente del club de aquí de Adalmoderismo. ¿Ese club cómo se llama? Este es los halcones. ¿Cuántos halcones tienen en el club? Unos cuantos, ¿no? Tenemos unos cuantos teniendo en cuenta que socios somos cerca de 50. Y cada uno pues tenemos dos, tres, cuatro aviones porque de vez en cuando hay que repararles. ¿Rompen muchos aviones? Pues todos los que puedan. ¿Hay edad para aprender? No hay edad ninguna. Aquí tenemos a Mariano que tiene 70 y pocos. Es un joven de 70 y tantos años y ahí le tiene volando. Como mínimo, salvo excepciones como este, o este es un caso especial, con seis años se puede empezar a volar. Vamos a la zona de boxes. ¿Qué es una zona de boxes, Mariano? Pues donde arrancamos todos los motores y luego ya vamos a la pista de vuelo. Estamos probando el avión de la escuela. Nosotros tenemos una escuela de pilotos. Nosotros ponemos todo, ponemos el avión, ponemos emisora, ponemos instructor, ponemos todo. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que los mandos van bien. Cuando doy A, aquí, pues esto sube. Esto es metanol con aceite sintético, aceite de recino, para que ahora no se gripe el motor. Es un alcohol, metanol. Dale ahí para echar el combustible. Vale, 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 vale. Bueno, y ahora ya tenemos el depósito cargado y lo que vamos a hacer es arrancarlo. Toda una vida dedicada al aeromodelismo. ¿Usted a qué se ha dedicado como profesión? Yo era tipógrafo, vamos, impresor, más bien. Pues cuando saqué el carnet, pues esto para mí fue algo grande, ¿no? Sacar el carnet de instructor, pues ya... En 1960. ¿De qué material está hecho Sky Raider? Esto está hecho de balsa. También a lo mejor tiene algo de pyme con tres apagos. Y luego del papel o la cover. ¿Qué es esto? Este es un arrancador. Encajo aquí. ¿Es peligrosa la hélice? Sí, eso es peligroso. A los niños no les dejamos hacer eso. ¿Cuánto puede costar un avión como este? Como este, pues 100 euros. Me gusta volar, como a todo el mundo, pero exponerme a romper no me gusta. ¿Qué hay que hacer para aterrizar, Mariano? Bueno, aterrizar, pues es aminorar la marcha. Pero se ha parado, ¿no? Sí, se ha parado. No se tiene que parar. Tengo el ralentí un poco cerrado y me depara. ¿Usted tiene un avión más grande que usted? Sí, pero nada más que me sobrepasa bien. ¿Cuánto mide este avión? 3 metros 10 centímetros. ¿Qué tipo de avión es este? Este es un velero térmico. Es un avión eléctrico. La hélice se plega una vez que cortas el motor. No lleva nada de madera. Es fibra de vidrio. Pesa 2 kilos 630 gramos. ¿Qué edad tiene usted, Arturo? 65. ¿Jubilado también? Sí, sí. ¿A qué se ha dedicado usted? Pues era industrial y ahora a mis hobbies. Este avión lo que tiene es que tiene GPS y bariómetro. Y me va indicando a la altura que estamos y la velocidad de vuelo. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿No se ha roto entonces? No, no, no. A mi al frente. Se ha quitado, se ha quitado la tapa. Luis Miguel. ¿Quién aficionó a quién? ¿El nieto al abuelo o el abuelo al nieto? El abuelo a mí. En su familia hay tres pilotos, ¿no? Tres. Tres. ¿El abuelo, el padre? El padre y el hijo, ¿no? Este es el avión, ¿no? Uno de esos aviones facilitos de volar. Es una de esas Star 2. Y este, pues lo bueno que tiene es que disfrutar mucho con él porque le lanzas. Y a lo mejor puedes estar arriba en el aire pues todo el tiempo. Es que hasta que te aburras. A ver, vamos a volar bien, ¿eh? Quítale un poquito de gas. Te tengo el timón al revés de subir y bajar. Claro, el timón al revés de subir y bajar. Claro, el timón al revés está al revés, según parece. Mariano, ¿quién va ganando? Pues vamos a ganar el que menos. Pues que se ha soltado Lala, no sé por qué. No, no. Si le había dejado caer sin motor guiado, pues había ido bien, pero es que ha caído. No toques el motor, pues ha pasado que se ha soltado el ala. También se ha perdido una barra de esta. Se ha soltado este tornillo. Y entonces se ha partido y ha caído. Aquí está el motor. Ahí tiene el depósito y el tren de aterrizaje. Pero vamos, este seguro, seguro que lo vamos a reparar. Lo que no es bien montadito es el avión. Siento, pero no es bien montadito. Si se había soltado una ala, pues había caído bien, pues. Pero como se ha soltado la ala, pues más fuerte. Nosotros somos mayores de nación. Y vamos a hacer la cata aquí, en esta zona. ¿Esta zona para qué es? Esta zona simplemente es de crianza, tanto en barrica, que volvemos a lo mismo, barricas americanas, francesas y húngaras, la mayoría francesas. Y luego, crianza, el vino en dormitorio. Los tintos siempre los ponemos en dormitorio tumbaditos, como ves esos, que es algo que queda de gran reserva de crianza de 10. Y los platos siempre están de 10. Llegó el momento. La parte más importante, después de la viña, claro. Primero el olfato y luego el gusto. Y ya lo último, la vista y la conversación. Y los vinos buenos, buenos para mí, son aquellos que después de haber bebido dentro de un rato, o el chorizo, o el salchichón, o el jamón o el queso, te deja durante 5 o 10 minutos buen paladar. Por la familia, por el grupo de familias, por los que estamos aquí y por todos los que están fuera. La vida solamente se vive una vez, así que vamos a disfrutar lo máximo. Esta viene del año 73 que yo compré una viña. Y el primer vino que yo saqué de tinto fue en el año 2009. Esta es la cosecha del 2009. Te escuchamos. ¿Qué va a hacer ahora, Pedro? Leer aquí. Este texto acompaña a un gran crianza, el único de Mencía. Esta es una tarde sentada para que Sócrates Sancho diga. Al calzón roto, cojón sano. A mala cama, colchón de vino. Y si al cerrar un libro no has visto a Dios, abre una botella, es donde te gusta esconderse cuando huye de profetas y escritores. Firmado por Pedro Trapiel. Soy un admirador de él. El vino es poesía. ¿Y ahora qué toca? Y ahora toca etiquetar. Etiquetar el último proceso. El último proceso dentro de los vinos. Después de regular la máquina, que es lo que estaba haciendo cuando viniste. Yo cuando veía un establecimiento, todas las botellas mías tienen que coincidir la altura, las etiquetas, aunque sean distintos vinos. Inténtalo. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo. Este que fue el gran reserva, el primer gran reserva, ya os digo, de Prieto Vicudo, porque es una de las dos variedades principales de aquí. Encima, el año pasado de todas las cosas, consiguió el Bacus de Oro. ¿Qué es el Bacus de Oro? Es uno de los concursos internacionales más renombre a nivel nacional e internacional. Bueno, fue un reconocimiento a muchos años de fuerte trabajo. Esto es un Oscar para mí. A mis setenta y tantos años esto me he pagado con dinero. De trabajos que se han hecho en familia, de las viñas trabajadas, con el tractor, vendimiadas, trasegadas, y dos a la vez. Es que fueron dos, el de plata y el de oro. ¿Este tractor tiene más años que usted, Pedro? La tercera parte aproximadamente. ¿Con 75 años sigue montando el tractor? Pues a unas 300 horas. Eso para el umbago, con la poca amortiguación que tiene este tractor. ¡Pegamos al tubo! ¿Cuántos kilómetros tiene? Tiene 4.432 horas. ¿Cuánto le costó este tractor? Un millón y medio y el de mi suelo. De vez en cuando también se puede pasar un poco el trapo. Que no me ha dado tiempo, si está de sulfatar. Pero esa costó un dineral también, ¿eh? Esa le costaría más de medio millón de pelas. Ya, pero usted, con los espejos, con los cristales. Claro, que hay que ver, alguna vez. ¿Quién es el tractor? Tengo un tractor, un sachetractor. ¡Calor! ¡Everybody, vamos! Cuidado, que hay por aquí sitios muy difíciles. ¿Es estrecho esto? Muy estrecho, sí, sí, sí. Ya no tengo que por aquí, no sé si no me voy a desvalar. Raúl, ¿qué estás sintiendo? Muchísimo agobio, como que me falta el aire. Como mucha ansiedad. Estoy acojonado, ¿eh? Yo no sé si dame la vuelta y me grabas tú. El cámara ahora lo está pasando mal. Mira cómo le tiemblan las manos. La verdad que no entiendo cómo estas dos señoras de 72 y 80 años puedan estar tan ágiles, porque me está costando hasta a mí. Estamos viendo un tritón jaspeado macho y hembra y un tritón alpino. Y eso que vemos ahí es una ranita de Salantón. Pues sí, hay que tener mucho cuidado. Resulta evidente que una práctica de la espeleología conlleva riesgos. La situación en la que te encuentras, evidentemente, no es a la luz del día. Hay muchas dificultades. Las situaciones de peligro en ocasiones son imprevistas. Por ejemplo, la pérdida dentro de la cueva. Los rescates funcionan a través de protección civil. ¿Qué es lo que no se debe de producir dentro de una cueva? Pues a ser posible, accidentes innecesarios. Las imprudencias son la mayor parte de las veces las que conllevan un accidente. Yo siempre pienso que me lo voy a pasar bien, que voy a disfrutar con la gente que estoy y que cuando salga se lo voy a contar. Y además, no solamente se lo voy a contar, se lo voy a enseñar en fotos. Me encanta la fotografía. O sea, eso de poder registrar en un momentito lo que estás viendo y poder enseñárselo a la gente es una cosa que llena mucho. Chuchi, ¿hay gente que ha intentado bajar y no ha podido continuar? Sí, hay personas que en la zona de los laminadores no la han pasado porque tiene que estufurbia o porque se han acojonado. Hay momentos y sitios en los que no todo el mundo se siente suficientemente ágil y no todo el mundo se siente suficientemente cómodo para hacer esperiología de las cuevas. Sobre todo cuando hay lugares que resbalan y empiezas a ver profundidades que no te esperas. Entonces es cuando la situación cambia. ¿Cuál es la principal dificultad que ves? Que cada vez eres más mayor y ya me gustaría subir otra vez aquí y pasar lo que estoy pasando. Aurelia, si te digo la palabra vértigo. De momento nada. ¿Laustrofobia? Tampoco. ¿Miedo? Nada. ¿Pánico? Nada de nada. Aventura. Eso sí, y felicidad viéndolo. Tres hijos de una mujer, ¿qué le dicen de su afición? Pocas cosas se han acostumbrado, llevan tanto tiempo sabiendo que voy a las cuevas, la costumbre ha hecho que sea una forma habitual de verlo. Cuando les digo me voy de cuevas pues no dicen nada. ¿Ha perdido algún amigo? No, he ganado muchos. Mi club de espeleología es el grupo espeleológico Nifargus de Burgos. Tenemos 43 años de vida y este grupo de espeleología que me acompaña ahora, el presidente Schucci, se llama Grupo de Espeleología de Merindades. Aurelia y purificación, hemos quedado que vamos a volver una vez al año, cada año que cumplamos, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta los cienos quiero ver, ¿eh? Sí, 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 llegamos. Yo empiezo, pero gano. Lorenzo, misión cumplida. Más ni menos, ya estamos aquí. Va, muy bien. Hemos sobrevivido. Totalmente. Y felices además, la cueva es bien bonita. Merece la pena, ¿eh? Mira, para si quieres, dale un beso al abuelo. Tire, 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 pare. El reportero es como el Calleja de Mayores en Acción, ¿no? Algo parecido, pero este es más guapo. D.K. ¿Qué tal? ¿Como, comón, 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 ¡EVERYBODY, COME ON!